La situación derivada por la pandemia y esta tercera ola en la región de Murcia está en estos momentos totalmente descontrolada. Más de 2.000 casos acaban de ser notificados. Tras haber conversado en estas últimas horas con todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de la región de Murcia, les he pedido que se cancele y se suspenda cualquier tipo de actividad no esencial que sea de su competencia. Y todos le pedimos al Gobierno regional que tiene todas las competencias para adoptar todas las medidas, que las adopte para poder combatir y atajar esta situación alarmante en nuestra región.